si estáis viendo bien el cartel os pongo situación estaba yo ayer más o menos a eso de la una una y algo así por la tarde haciendo un skype con merce y con karma y hablando hablando pues al final pues mira a las 4 estaba cogiendo un tren viniendo para barcelona llegué a llegar a las 10 y eso sí lo primero que hice nada más llegar a barcelona fui a cenar al tgb y ahora pues me voy con este señor de aquí que sale del baño en plan de estranges es que es que quiero enseñar a mis fans que es youtuber tío en los youtubers lo que hacen ahora la cámara hablan a cámara todo el rato y ellos solos hablas solo ahora sólo a derechos de la gente con el punto bueno pues eso que estoy en barcelona como dice un plan de última hora poco venir de precio corriendo cogiendo el primer tren que pudimos porque como sabréis supongo que lo sabréis de hecho estamos haciendo estamos apurando los últimos toques del documental de merce de de esa gira que va a hacer presentando el libro de sé quién quiera ser y hablando de la experiencia renacer a pedales pero bueno el vídeo de hoy no va de eso va del corte de pelo que el señor borjitas estrada y yo quiero hacer una anotación y es que sabéis quién es kimbo slice que es un negro que hacía creo que lucha de éstas en plan ufc y todo eso decirme si no se parece que eres kimbo slice estoy intentando que no me estoy intentando caminar y que la gente no se dé cuenta que fue contigo es como kimbo slice pero en blanco fijaros luego ya os pondré una foto para que lo veáis y lo comparéis y estamos en la peluquería estos son los pelos que tengo de más o menos y ahora os voy a enseñar yo creo que es la vez que más me han pelado qué pasa bueno pues así es como me han dejado el pelo ya luego los 3 o 4 pelillos que tenga por aquí y tal ya me los acabaré de afeitar pero yo creo que bien andrea deja en los comentarios si te gusta el corte de pelo de hoy así que nada vamos a gordon porque tú tienes que editar un vídeo y yo también tengo que editar este vídeo así que nada vamos aquí a despedir el día así que como digo siempre tú y yo nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto no hay no hay no hay no hay no hay